Y ahora vamos a la protesta que siguen librando desde la cárcel los presos políticos en huelga de hambre en demanda de su libertad. Yvette Munguía conversó con Karen Lacayo, coordinadora de la Asociación de Presos Políticos y hermana de Edvard Lacayo, La Loba, uno de los últimos reos de conciencia de Moneyball, y nos cuenta la historia. Este domingo se cumplen 22 días desde que un grupo de presos políticos inició una huelga de hambre en el Sistema Pinetinsario Nacional. Cinco de ellos inclusive surcieron sus labios en señal de protesta. Ustedes los han visto. ¿Cómo está su estado de salud? Pues ellos ya el domingo cumplen 22 días de estar en huelga de hambre, estar en resistencia. Como saben de que al no ingerir alimentos, solo estar ingiriendo líquidos, pues ellos se han un poco deteriorado. Y efectivamente confirmamos por medio de los familiares de que ellos han tomado la decisión de surcirse los labios. Esto es en protesta. Aunque dice Daniel Ortega que no se han surcido. Y claro que sí, él puede ir a ver al sistema penitenciario y puede verificar de que nuestros secuestrados políticos están en huelga de hambre y se han surcido los labios. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha ido a visitar a los presos políticos. ¿Ha hablado con ustedes? Sí. La señora Adriana de la Cruz Roja Internacional ha ido, los ha visto. Sí, no tengo entendido que no me han dado información de que han visto a los que están surcidos los labios, que están en máxima seguridad. Pero a mi hermano sí lo vio la semana pasada, dado fue porque habían dicho que mi hermano lo habían matado. Entonces decidió la Cruz Roja Internacional, nos movimos, hicimos un llamado y gracias a Dios se hicieron presentes y me mandaron pruebas de que mi hermano está vivo, gracias a Dios. ¿Qué medidas han tomado las autoridades del penal para que los presos políticos desistan de esta huelga y han logrado su objetivo de que desistan de la protesta? Sí, ellos han tomado de que los han llevado al comedor, a que tomarles fotos y con plato de comida es cosa de que ellos nunca los llevan a un comedor. ¿Para qué? Eso lo hacen para mandar fotos a Daniel Ortega o a donde sea, a Internacional, que digan que los presos políticos no están en huelga. Eso les hace a ellos tomarles fotos con el plato de comida. En el acto del 41 aniversario del Ministerio de Gobernación, Daniel Ortega decía que las torturas de los presos políticos son inventos de ellos. ¿Hay torturas en el sistema penitenciario o qué saben ustedes? Claro que sí, hay torturas. Eso quiere ocultar él, pero hay torturas a nuestros presos políticos, más a nuestros presos políticos los han torturado. ¿Qué le están haciendo? Por ejemplo, a los que están en la máxima les meten custodio, porque como solo están en una celda están dos presos, entonces les meten custodio para golpearlos y tortura psicológica también. Les dicen que van a salir, los sacan, les dicen alítense y a la hora llegada llegan al portón y los devuelven. Esa es una tortura psicológica que juegan con ellos. En el mismo discurso Ortega decía que los invitaba a ustedes como familiares a que fueran al sistema penitenciario a verificar las condiciones. Ustedes fueron al día siguiente. ¿Con qué se encontraron? Sí, un grupo de familiares de presos políticos fueron al sistema penitenciario y les dijeron pues de que como dijo Daniel Ortega, el comandante Daniel Ortega, que nosotros los familiares podemos ir a cualquier hora a ver a nuestros presos, que están las puertas abiertas y eso es falso. Falso porque fueron un grupo de madres y no las atendieron. Ese día ustedes realizaron una pequeña protesta frente a la cárcel, la modelo también, antes la habíamos visto protestar frente en la carretera Masaya y hubo un intento también en Belo Horizonte. ¿Se puede protestar en medio de este estado de sitio policial que hay en Nicaragua? No se puede protestar, no somos libres y tenemos derecho constitucional de que tenemos derecho de protestar por nuestros presos políticos a favor de ellos para que los liberen. Esos intentos de protesta que ustedes hicieron, ¿en qué terminaron? Acedió a mí, nosotros nos montamos en el bus, en los buses y ellos nos iban tres patrullas detrás de nosotros, siguiendo los conjuntos con motorizados y antimotines, es que iban bastante gente detrás de nosotros. Con toda esta situación, ¿era necesaria esta huelga de hambre que viene a agregar más dolor a las personas que ya están encerradas y a ustedes como familiares? Bueno, nosotros estamos tristes porque ellos están sufriendo adentro, sabemos todo lo que están pasando, pero si ellos dicen que es necesaria la huelga, nosotros los apoyamos como familiares. De hecho, nosotros pedimos como familiares también que nos apoyen a que queremos hacer otra huelga. Yo ya participé en una huelga y queremos otra huelga porque solo así el país levanta. ¿Qué resultados han visto ustedes ya a 22 días de esta huelga de hambre de los presos políticos? La verdad que no hemos visto resultados porque con esto que se pronunció la OEA que quiere elecciones con nuestros presos. No queremos elecciones y menos con este señor. Un pronunciamiento que ustedes leyeron en simultáneo a la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, ustedes reclaman que hay una diplomacia del silencio. ¿A qué se refieren con esto? Que nos han olvidado, han olvidado nuestros presos. No es como antes. Y nosotros hemos andado donde no hemos andado tocando puertas para que haya democracia, para que nuestros presos sean libres. Pero en todos los pronunciamientos de los grupos de oposición siempre se menciona el tema de los presos políticos. ¿Ustedes consideran que eso no es suficiente? No es suficiente. No es suficiente. Nosotros nos hemos llegado a meter en lugares donde se han reunido y nosotros tocamos puertas y lo primero que llegamos a decir es la libertad de nuestros secuestrados políticos. Es lo único que nosotros pedimos al pueblo de Nicaragua, a los medios internacionales, a organismos internacionales, a la UNAG, a la Alianza, de que nos liberen a nuestros presos políticos. Es lo único que pedimos. Ellos son inocentes. ¿Se sienten excluidos el tema de los presos políticos dentro de las discusiones de la oposición? Sí, nos sentimos excluidos. Se han olvidado nuestros presos. Se han olvidado los familiares también. Nosotros andamos con nuestros propios medios porque queremos la libertad de ellos. No nos han apoyado al 100% como era antes. No nos han apoyado, nos han abandonado. ¿A qué creen que se debe a ese cambio de dejarlas solas ahora en este momento? No lo sé. Solo ellos saben. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Y es injusto porque lo que quedaron son los muchachos que anduvieron en esta lucha cívica. Que en verdad dieron su corazón por nuestro pueblo.